Buinense Televisión presenta Tercera Juventud Tercera Juventud Tercera Juventud Hola, yo soy Ana María, estoy acá en el grupo Eternas Primaveras donde participo en unas clases de gimnasia que me gustaría hacerlas extensivas a todos ustedes y si me acompañan vamos a verla, es muy entretenida y muy simpático participar en ellas. Es el calor que me das al hacer el amor, es el calor, calor que me das, vienes y me quemas a fuego lento, sabes lo que quiero y me lo sabes dar. Ay, 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 ay. No, 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 no. la luna y contigo. ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Esas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dímelo, ¿qué tienes tú? Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero, me lo sabes dar. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Ay, 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 ay. ¿Qué tienes tú que me haces volar? ¿Qué tienes tú que me haces pensar todo el tiempo? Tenerte aquí conmigo. ¿Qué tienes tú que no puedo esperar? Sentir tu cuerpo, tu forma de amar. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dímelo, ¿qué tienes tú? Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento. Sabes lo que quiero, me lo sabes dar. Ay, 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 ay. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor, el calor que me das. Muero en el torbellino de tu sexo. Luego con un beso vuelvo a respirar. Ay, 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 ay. ¡Ey! Suavecito. Oye mi gente, yo vengo pesestando. Y ya sé que te va a gustar. Sí, sí. Zumba. Soy el bravo la zumba. Here we go, here we go. Zumba. Nueve dos es la zumba. Pon y va. Zumba. Tu le mando de dos la zumba. Pon y compresión. Zumba, eh, eh, zumba. Ah, zumba. Lo que traigo se llama. Zumba. Lo que canto se llama. Zumba, eh, zumba. Ah, zumba. Cuando la punta y fue a huayne. A veces son caliente. Música a fondo la sono. Y zumba por bien décompresé. Avec un petit décolte. Le sumentador por aprecié. Sur un bon son caliente. Mamma mia, tu va a kiffer. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya. Y tú vas a descubrir lo que la zumba. Zumba, eh, eh. Zumba, eh, zumba. Pon la compresión. Zumba, eh, zumba. Ah, zumba. Lo que traigo se llama. Zumba, lo que canto se llama. Zumba, eh, zumba. Ah, zumba. ¡Suscríbete al canal! 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 Exhalo, centro, arraso, arraso, exhalo, arraso, exhalo, arraso, exhalo, exhalo, Alright, 1, 2, 3, 2 Higite 4 character 1 1 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y설 addressing general!' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a las notificaciones! ¡Sí! ¡I Zo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Don Cameron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Quien va a ir hacia atrás, quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando, bolsas de respiración. Quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando, bolsas de respiración. Quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando, bolsas de respiración. Quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando, bolsas de respiración. Quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando, bolsas de respiración. Quien va a ir hacia atrás, mirando y exhalando. ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta y soltamos! ¡Vamos, vuelta! ¡Vienta con brazo y al lado de esta lado! ¡Defensa! ¡Uno, dos, tres! ¡Avanso! ¡Uno, dos, tres! ¡Bacchiamo! ¡Uno! ¡Inchierta, derecho! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Defensa derecha! ¡Uno! ¡Inchierta! ¡Uno! ¡Defensa derecha! ¡Uno! ¡Inchierta! ¡Uno! ¡No queramos! ¡Togamos aire! ¡Uno! ¡Defensa derecha! ¡Bien! ¡Soltamos! ¡Soltamos! ¡Suelta! ¡Uno! ¡Defensa! ¡Uno! ¡Defensa! ¡Avanso! ¡Defensa! ¡Uno! ¡Uno! ¡Defensa izquierda! ¡Avan! ¡Una! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Uno! ¡Defensa izquierda! ¡Uno! ¡Derecha! ¡Uno! ¡Defensa derecha! ¡Uno! ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos! ¿Nos llevamos fácil ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos! ¡Nos llevamos! ¡Comprendemos! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Nota bien! ¡Penemos en el brazo! Vamos a subir la rodilla, nos vamos a subir la rodilla, vamos, uno, dos, tres, chavales, uno, izquierda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene la rodilla, más atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, cierra rodilla, un, dos. Vamos, cuntamos, suelta, vamos, uno, dos, tres, chavales, vamos, uno, dos, atrás, uno, dos, tres, chavales, uno, dos, tres, chavales, chavales, vamos, cuntamos, suelta, uno, dos, tres, rodilla, uno, brazo atrás, uno, chavales, 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 chavales ¡Vamos! 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 ¡Brazo, fuerte y nervioso! ¡Y subimos! ¡Haciendo bíceps! ¡Unos! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Subimos hasta la cueva de pecho! ¡Uno! ¡Y baja! ¡Dos! ¡Suguito diez! ¡Aquí quiere no deja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Suelta tus brazos! ¡Vamos! 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 ¡Se mata! ¡Vamos arriba! ¡Uno! Nos quedamos, saltamos, saltamos. Como vieron ustedes, esta clase es muy entretenida, está abierta para todos ustedes, de la misma de nosotros y las veo en un próximo encuentro de la tercera juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!